FEDERIA CULTURAL DE LIBRO IBERO Y TESO VIRTUAL 2021 Desde el Instituto de Investigación en Arquitectura y Diseño, INDIS, de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección, hemos preparado el presente material sobre la obra del arquitecto Pelayo y Arena Murúa. Somos los arquitectos Julio Roberto Tortola Navarro y Jorge Roberto Tortola Morales, autores del libro Pelayo y Arena Murúa, su legado, Arquitectura Moderna de Guatemala. Es para nosotros un honor presentar en el marco de la Feria Cultural del Libro Ibero y TESO. Este libro es fruto de un trabajo de documentación de la vida y obra del doctor en arquitectura Pelayo y Arena Murúa. Surge la idea de compartir en una publicación lo que representó una experiencia de gran aprendizaje para nosotros. Y en sus páginas podrán observar los resultados de las conversaciones y la digitalización del material gráfico inédito en su gran mayoría del archivo personal de Arena. Es nuestro deber como arquitectos fomentar el análisis de las obras arquitectónicas, desde su proceso creativo, constructivo, estructural, estético y funcional, en otras tantas variables implícitas en la labor arquitectónica. Y Arena nos deja un gran legado arquitectónico de cual nos permite hablar y analizar. Es sin duda uno de los pioneros de la arquitectura moderna guatemalteca y el urbanismo. Y Arena posee una gran capacidad que deja plasmada en cada obra que aborda con mucha energía, dinamismo y esfuerzo, en una constante búsqueda de la perfección. Buscamos en este libro poder inmortalizar su legado. Y Arena, que nos pone en contacto con parte de la historia de Guatemala, donde Yarena siempre tuvo visión a futuro, solucionando problemas, dando una flexible respuesta que permite la apertura al cambio en beneficio de la población. Su lenguaje simbólico busca unir lo humano y lo artístico en una sorprendente danza de arte y arquitectura al unísono. Hay que ser románticos de la arquitectura en verdad para llegar a apreciar todo su valor. Pero de no serlo, entonces es sin duda una lectura deslumbrante. Nos complace compartir con ustedes al doctor arquitecto Pelayo Yarena Murúa. El tiempo nos alcanzó durante la elaboración del presente libro, que iniciamos como un acto de reconocimiento a nuestro gran amigo y maestro Pelayo Yarena, con el fin de compartir sus enseñanzas, anécdotas, su obra y un poquito de su carisma e ingenio. El presente escrito fue sujeto a su supervisión, lo revisó con la rigurosidad que le caracterizaba. Sin embargo, no logró llegar a ver la publicación final del mismo, ya que se nos adelantó. Ahora está realizando nuevos y grandes proyectos. En este mundo nos encontramos prestados para disfrutar de sus maravillas y construir un legado. Esperamos que disfruten de la lectura donde compartimos, sin lugar a duda, un gran legado. Muchas gracias. Gracias.